¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a preparar un vaso de cuerito. Y así es como lo preparamos aquí en Delicioso Fresh. Vamos a ponerle cueritos. Salsa. Esta es salsa valentina. Pueden ponerle valentina o tapatio. Del que más le guste. ¡Les guste! Ok. Más cuerito. Sí. Vamos a ponerle una tapadera. Ok. Va a quedar así. Vamos a agregarle chamoy. Este es un chamoy preparado. Vamos a agregarle limón. Sal. Y le vamos a poner clamato. Más salsa. Así es como queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!